Cuando yo diga Arcángel ustedes van a decirle chota, ok, ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! ¡Arcángel! ¡Chota! Super completo el party de Anuel en Puerto Rico, hubo policía, hubo altercado y hubo tiraera para Arcángel, entre otras cosas. Hoy te lo traigo absolutamente todo. Venimos a hablar del party de Anuel en Puerto Rico, en Monteatillo. Y primero que todo, tal y como estamos viendo en pantalla, Molusco informó de que el party de Anuel incluía policía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente la policía era quien garantizaba la seguridad del party de Anuel. Ya que como Molusco dijo en el desarrollo de su noticia, un party así, de esas magnitudes, que es un party grande, pues debería de contar con presencia policial para que no ocurriera ningún altercado y para que todo estuviera bajo control. Esto es algo que han criticado mucho los fanáticos, porque sabemos de primera mano que Anuel habla mucho de bandidaje, ¿verdad? Y luego es un poco incongruente que Anuel cuando haga un party, en cualquier casería, en cualquier barrio, esté la policía ahí velando por la seguridad. Es un poco contradictorio y extraño. También tenemos que decir que estaremos viendo unas imágenes aquí en pantalla, unas imágenes bastante sorprendentes, que nos informa las Voces del Sur de que hubo un altercado, un alegado motín en el concierto de Anuel AA. Algo ocurrió que la gente salió completamente corriendo. Vamos a leer la noticia, esto lo he sacado de las Voces del Sur, ¿verdad? Y nos dice, en vídeo se forma alegado motín en el concierto de Anuel AA en el residencial Jardines de Monteatillo. Varios fanáticos subieron vídeos a sus redes sociales heridos por el alegado corre-corre. El motivo exacto por el que ocurrió esto no lo sabemos de momento, pero sí sabemos que en cualquier momento se formó como una bulla, un bullicio, hubo un corre-corre y hubo varias personas que resultaron aparentemente heridas. También tenemos que decir que Anuel AA le tiró a Arcángel en tarima y puso a la gente de la isla, a la gente de Puerto Rico, a llamar Chota y Ratón Arcángel. Vamos a verlo. ¿Qué? Cuando yo diga Arcángel ustedes van a decirle Chota. ¿Ok? ¿Arcángel? ¡Chota! ¿Arcángel? ¡Chota! ¿Arcángel? ¡Chota! ¿Arcángel? ¡Chota! Cuando yo grite Austin, ustedes van a gritar Ratón. ¡Austin! ¡Ratón! ¡Austin! ¡Ratón! ¡Austin! ¡Ratón! ¡Jejejeje! Tirala otra, tirala, 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 tirala. Zúbala, zúbala. Antes de irme, zumba otra. Sin lugar a duda, esto ha sido un golpe bien duro para Arcángel. También tenemos que decir que hay varios vídeos corriendo en redes sociales de aparentemente montándose un dispositivo policial para proteger a Anuel AA. Quiero preguntarte, de todo lo que has visto en el vídeo de hoy, ¿qué piensas y qué opinas? No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Gracias por haber llegado aquí una vez más. Te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!